Compartir. Jumbo. Reconozcamos que es más agradable venir los miércoles que los sábados. Igual reconozcan que vienen a elegir al peor vestido. Y al mejor. Excepto Marcello, que es buena persona. Nos también tiene su peor. Nos demoramos esto en hacerlo mala persona, Mariela. Usted que está al lado de él no se demora absolutamente nada. Carlita Álvarez, que nunca en su vida va a ser la peor vestida de nada. Aunque andaba buscando... ¿Qué? No sé, porque los hombres estaban complicados con sus pezones. ¿Por qué? ¿De la Carlita? ¿Por qué? ¿De la Carlita? Porque las mujeres tenemos pezones, entérense. Sí. Las mejores y peores vestidas también tienen. Este es el informe. Maldita moda. El mejor y peor vestido de la semana. Yo me quería poner un vestido que había traído de Miami, como una enagua. ¿Por qué no te lo puse? Porque me acordé que venían ustedes. Un saludo para Marielita. Muy bien, vestida para usted. Es que está muy rico. ¿Vas a defender esta nota? Puede defender esta nota. Pero que sea como la gente. Pero podéis poner que en realidad a mí lo que opinen me da lo mismo. Prepárese, porque esta semana los famosos deleitaron con sus looks en los eventos. Así que yo que usted no me muevo del asiento. Y analizo a los mejores y peores vestidos de la semana. Ahora, como usted sabe, recorremos todo Santiago día y noche para analizar a nuestros rostros del espectáculo. Ayer en la noche, por ejemplo, hubo muchos que se lucieron en el evento Catwalk de Viz de la calle. ¿Puedo cambiar de lado para que se vea la flor? Obvio que sí. O el detalle. Mi look es un look así como de cóctel, para que no me peleen después que estaba con blue jeans. Porque a mí me dijeron que era como un cóctel. Yo ando con un look banana, ripable. La blusita y los jeans. Y los zapatos son unos zapatos strada, pero bien antiguos, así que ya están un poquito carreteados. Porque en mi programa ya me pelaron. Tuve que dar de baja una de mis botas favoritas. Porque me las hicieron pedro y las tuve que regalar. Por culpa maldita moda. Y lo lindo de esta blusa es la espalda que tiene como una espalda abierta. Estaba lista, vestido más llan y lisa, así como una enagua. Belluga así grande, todo así, un superante, cola, popin, taco, miércale, pierna larga. Y me miro en el espejo y digo, ¿y si está maldita moda? La marca de tu look, alguna marca en especial. Mire, los zapatos me los compré, se los compré a la Aurora Conejero, que es una diseñadora chilena que trabaja con la Karin Co. Me encantaron los zapatos cuando los vi, chiquilla, los compré y los pagué. La espalda es una faldita blanquita de DCDG. Una polerita blanca que la saqué de canje, gracias a un programa que se llama Maldita Moda. Mi pañuelita es de la marca que me gusta con la cartera. Una chaquetita aquí abajo, no es una chaqueta de vestir. Es una suerte de polerón con forma de chaqueta de vestir. Es una cosa muy, muy, sí, pero no es tan delgadita. Es como una suerte de polerón. Cuéntame de tu look. No, mi look es como de tardecita. No quise ponerme chalichas porque como que igual uno no sabe si dar frío o no. Quise usar estos botines que están full de moda, que son ajustados arriba. Y me encantan porque utilizan más la pierna. Lo acompañé con este vestido que me lo compré en Estados Unidos. Y es como tipo pijama, que también se usa ahora, que son muy cómodos. ¿Alguna marca en especial? Esto es Urban Outfitters. Esto es... Century... Ay, no me acuerdo. A ver, si vemos qué marca es. Ah, Opening Ceremony. Ahí está, Opening Ceremony. Sí, que ahí hay puros zapatos de como diseñadores, bacán. Choker de Top Shop. Uy, y la chaqueta que le da toda la onda. Sí, la chaqueta Full Rockstar, que también es parte de una colección de ropa que estoy haciendo con un amigo. El Festival de Viña está cada vez más cerca. Y nosotros no podíamos perdernos el lanzamiento de la parrilla. ¿Quién habrá sido el mejor vestido? Carola, linda, te ves con tu vestido. Cuéntanos sobre, ¿de dónde es? Mi vestido es un vestido que me hizo Pablo Galvez hace un tiempo atrás. Así que lo quise usar hoy día porque como todos los años me estuvo acompañando en estos. Y tengo tantos vestidos lindos de él que quiero usarlos en realidad. Y eso. Oye, cuéntame de tus zapatos. ¿De dónde son? Son bonitos, son como de una tela... Sí, son como de terciopelo que se usa ahora. Son de Karen Millen, una tienda que me gusta mucho, de ropa inglesa. Y eso, esto es mi look en realidad. Su ropa, ¿de dónde usted la saca? ¿Con qué se viste? Te va a parecer muy raro. La verdad que tengo una amiga que ella trae ropa de Santiago, trae ropa italiana, en fin. Y ella me llama, yo la voy, la veo, me sabe la talla y ahí la encuentro. Y cuénteme, y este es un blusón con brillito también, un pantalón plisado. ¿Qué quieres saber sobre mi look? Me encantó tu terno porque es un azul como especial y aparte tiene unas rayitas, no sé si se ven bien, unas rayitas, me llaman mostazas y café. Claro, un café y mostaza, es mostaza. Esa es la palabra, mostaza. Cuéntanos, ¿el terno dónde es? De Sergio Arias, quien me viste desde hace 15 años. No es un traje para la noche, para el día. Por eso que también unos zapatos italianos. Sí, qué lindo los zapatos, con tono blanco. En el tono, con tono blanco, con un poquito de verde, que está como en el tono del zapato. Cordón, muy bonito, muy bonito. De trajecitos, y dije, no voy a venir de vestido. Me ayudó la Sofía, como siempre, la Sofía Munate, que siempre nos asesora con los mejores looks. Oye, lo que me gustó es la combinación con las chalitas nude. Nude, sí, es que la camisita también es como nude. Entonces, rojo con nude. Y por supuesto que no solo aparecemos en los eventos nocturnos. Esta semana estuvimos buscando looks de día. Y mire con lo que nos encontramos en el Hotel Hyatt. Sobia, cuénteme de su look. Le cuento de mi look, es un look de día, súper sofisticado. Una mixura, bueno, de pantalón, pantalón palazzo. Pelo. Pesh. Blanco invierno, como quiera llamarlo, con un cinto acentuando mucho la cintura. Este es una línea de Carolina Jorquera, un concepto. Es mi pantalón, de mi línea. Tiene bastilla, que lo encuentro lo más coquieto que hay. Toda una onda. Muy sencillo, pero con mucho cuento. Le agregue el color con esta cartera maravillosa que me traje de India el año pasado. Que es un sueño. Todo el touch de color. Y bueno, y también esto que para mi gusto son un espectáculo. Que son unos anteojos de retro total. Miu Miu, que también me lo acabo de echar de mi viaje. Que es, para mi gusto, son un espectáculo. Así que espero que por allá digan lo que tengan que decir. Que estoy muy bien vestida. La mejor. Adiós. Adiós. Es un enterito, los zapatos. Esto es de H&M. Este lo compré en España, pero ahora lo han traído acá. Acá viene con un año de atraso. Y los zapatos. Este es de Carolina Herrera. El clutch está precioso. Y los zapatos son de una marca acá, se llama Mingo. Gracias a Dios que me peleen ahí en el panel. Me puedo dar un montón de licencia. Yo puedo usar fibras en la cabeza, tatuajes. Yo me puedo dar ese lujo. Esta camisita, ¿de alguna marca en especie? En agosto nos fuimos a Miami con mi señora. Mall de Miami, precios bajos. Cuéntenme, sus zapatitos. No, crocs. Típico crocs. Los pantalones son Pierre Cardin. Y mi camisa no tiene ni marca. Mall de... Por último, para que sepan, porque yo me imagino que todos van a comprar ahí. Pay for less, o dress for less, o todos los less for low prices y todo eso. Lo mejor se ve es con el traje típico, así que no lo molesten más con la ropa. O sea, él con traje típico de más fuerte es su mejor look. Chao. Look veraniego, entonces, te vemos muy guapo. Chao, de padres, que vas a buscar todo. Que va a dejar en la mañana a su hijo y después lo va a buscar. Chao. Está muy rico. ¿Y un cito comiendo ahí? Obvio, pero con mi hija. Quiero saber de tu look, porque te vemos muy original. Tus zapatos me encantaron, así que cuénteme si andas con alguna marca en especial. Mi casa, micasa.com. ¿Tu casa.closet.com? Punto com, sí. Oye, pero cuéntame. ¿Esto es un pitillo? Un pantalón pitillo normal, pero con unas modificaciones de la Eli. La Eli le puso unos parchecitos. Están muy de moda. Están muy de moda, por eso se los puso. Nada, una chaqueta mía, una camisa y los pitillos son Top Shop. Y los zapatitos. Zapatitos. Son muy originales esos zapatos, ¿cómo han pensado la marca? Son para el agua también. De rojo te vemos hoy día para este evento navideño. Así es, de rojo para este evento navideño. Te voy a decir el nombre del diseñador, porque es un desastre para bancarme. Esto lo vemos a... Esto es off the record. Ya. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, mi amor, lo que quieras. Estoy con un diseño de Luis Espinoza, que es un diseñador chileno, que se inspiró en toda la colección que ahora Valentino. Es todo rojo, así que yo digo, buenísimo, porque me encanta el rojo. Tiene unos huelitos y es como súper sentador, como que tiene re lindo corte. Una que por ahí no tiene un cuerpo tan de guitarra, digamos. Y unos zapatos doraditos. Obviamente, Navidad, dorado, ¿no? Me falta el verde y tengo todos los colores de Navidad, amiga. Claro. Y unos zapatos. Claro. Y estos zapatos son de la tienda de Buenos Aires. Y ahí estoy. ¿Con cuál se queda? ¿Cuál look le gusta más? ¿O cuál no se pondría por nada del mundo? Famosos no se olviden que maldita moda está en todos lados y cuando menos lo imagina. Entonces, Fran, ¿quién es el mejor y peor vestido de esta semana? El mejor y peor vestido de esta semana. Ahí el caldita Álvarez recorrió todos los eventos. Y el mensaje más importante es ese. Maldita moda está en todas partes. Solo cuando estemos fuera del aire se pueden relajar. Últimamente nunca estamos fuera del aire. Nunca. Gracias, Ariel. No se relaje. ¿Ok? La caldita se levanta a las 7 de la mañana para ir a eventos de pasta y dientes. Sí, desayuno, desayuno. Jordi Castel. ¿Qué pasa conmigo? Aparte de lo horrendo que eres. Ay, no. ¿Del desperdicio para nosotras las mujeres? De que por fin... Y de que además, como conductora, puso una cláusula en mi contrato. ¿Cuál? No quiero más a Jordi sentado al lado de la lámpara. ¿Por qué? ¿Qué te dice? ¿Usted? Ah, ponme un golpe. Pero lo conseguí. Los conductores podemos conseguir cualquier cosa. Sí, pues. 45 segundos para su mejor vestida o vestido desde ahora ya. Ángela Prieto, mi mejor vestida para esta semana. Por razones muy simples, por las mismas que elijo ese para mejores vestidas. Porque desde lo simple, desde ocupar lo básico, sabe destacarse, sabe iluminarse. El rojo italiano, el burdeo o esa gama de rojo oscuro, gracias Mariela, es precisamente para mujeres con pelos oscuros porque las ilumina, porque las hace más estilizadas y porque las pieles pueden ser oscuras o claras, pero terminan siendo muy luminosas. Si se fijan, es una polera sin mucha ciencia, probablemente una escota importante, pero ¿dónde está el detalle? Es un pequeño detalle y está acá y es una flor plástica, que por supuesto tiene el trabajo de preguntarle dónde la compró, en la calle, en su barrio. Solo con eso hace la gran diferencia en un look, en una mujer que va a un cóctel y no tiene que llamar la atención para verse elegante. Gracias. Ahí se la triunfa. Linda. Linda. Linda, chiquilla. Banana Republic, además, ella contó que ese look es de Banana Republic, que tiene telas muy bonitas, algodones muy lindos. Las lusas. Esta chica, esto es cagüín. Sí. Se van a enojar conmigo. ¿Ese se paló hace poco? Sí, po. Hace rato, si se puede. No, hace tanto, hace como tres meses. Unos meses. Bueno, tenemos casos bastante emblemáticos de que, perdona Pancha, no quería mirarte, pero que a veces este tipo de situaciones que parecen dramáticas generan esto. Maldita moda hizo que Ángela Prieto votara sus botas favoritas. Imagínate a dónde hemos llegado. Lo que hemos conseguido se ve estupenda. Sí, está radiante. La verdad, estupenda. Dice que los zapatos son viejos. Son Prada, dijo, los zapatos. Estoy caminando rapidito. Ni se leo. Es como, los Pradas son como ya un objeto de colección en el clóset, una mujer llega a tenerlo, se guardan para toda la vida, son un tesoro. Y me impacta la piel de la Cote, es decir, de la Ángela. Lo sana que está, me encanta lo que tú dices. Vamos a hacer un servicio de ayuda a la comunidad con una huincha que no tengo en este momento para que usted se mida las piernas y sepa cuándo puede usar esos zapatos y cuándo no. Oye, o sea, la Pancha, la Mariela y yo, no podemos. Otro detalle, si se fijan, perdón, los blue jeans que andaba traiendo la Ángela más allá de la marca son blue jeans a la cintura. Mujeres, por favor. Claro, tengan o no tengan un buen trasero, tengan o no tengan piernas eternas, por favor, cómprense siempre blue jeans, blue jeans. Te voy a hacer un comentario de los jeans que me compro yo, que además se llaman Mother. Porque tú tienes el poto perfecto, por favor. Tú eres súper proporcionada, Francisca. No empecemos con el... Porque yo no tengo nada que ver aquí. Si no viene el próximo capítulo, no es culpa mea. Me llaman acá, Mariela, mi lengua del pueblo, la más querida de nuestro público. La más graciosa. Por lejos. 45 segundos para su mejor vestida o vestido desde ahora ya. Mi mejor vestida de la semana es Adriana Barrientos. Que se ve estupenda. Y sabes lo que pasa, Fran, es que yo aprendí. Aprendí de ti, de todos los consejos que me dieron y encuentro que ahora ya me he visto como una señorita. Me encanta. Mis zapatos tan preciosos. También mi corbatita que me la puse. Y encuentro que le vaya bien. Me encantó mi look. Preciosa, guapa, su cartera maravillosa, complementándola ahí con... Parece como una estudiante de colegio. Hace como una Sailor Moon, pero me gusta mucho. Se ve más niña, se ve más joven. Además, está luciendo unas piernas espectaculares. El blanco también con ese bronceado que lleva le queda maravilloso. Los zapatos son muy de tendencia y además de una diseñadora. Me encantó Adriana. Gracias, Mariela. Esos zapatos son de Aurora Conejero, lo nombró ella. También, ojo, que en esas piernas que son eternas las de Adriana Barrientos, de verdad. Se puede poner. Ese botín cumple su función. Fíjate que yo le sacaría a Adriana Barrientos lo que ella debe creer que es más importante. Sí. Que es la cartera y el pañuelo. No, yo le pondría otro tipo de cartera, porque el pañuelo le puede dar información, pero la cartera, hay otra temática del Louis Vuitton. Si a ella le gusta el Louis Vuitton, que son un poquito más... No será mucho andar tirando la marca en la cara. Para mí sí. Ahora, yo tengo que decir que en verdad, Adriana, me pasa lo que me pasa con Katy Barrientos. Que de repente la veo, digo, yo pensé que eso era un vestido blanco. Nunca reparé en que era una pollera y un top. Se ve estupenda, Javier. A mí me parece que ha avanzado mucho. Me gusta, sí. Me gusta mucho el botín de verano de Aurora Conejero. Creo que le da un toque muy hondero. Pero igual que acá el amigo le hubiera sacado el pañuelo y la cartera. Creo que es innecesario. Ya se veía así. Uno de los dos. O quizá un pañuelo rojo. Y porque aparte, si no eres rostro de la marca... Sí. Y me gusta otra cosa, las uñas blancas. Está recuperando. Y las uñas blancas para el verano, la gente que está en la casa, me fascinan. Son preciosas. Me fascinan. Así que, súper bien. Yo la uso todo el año blanca. Sí, todo el año blanca. Qué linda. Qué linda los zapatos. Ya, no. Lindo zapato. Mira. Sí, pinche camuto. También te digo pago mis cajes, ¿por qué no? Javier. Sí. Para su mejor vestida o vestido 45 segundos. Mi mejor vestida esta semana es Carolina de Moras. ¿Por qué la elegí a ella? Porque está llevando un vestido del joven diseñador Pablo Galvez, que falleció hace muy poquito. En una forma de homenaje, que es un diseñador, maquillador, productor de moda, asesor de imagen, que trabajó con ella en la curatoría de todos los trajes en los festivales que ella ha trabajado. Es una persona muy cercana a ella, un trabajador de la moda, así que doble valor. Y el vestido es un vestido hermoso, muy para la ocasión. Ella es la animadora de Viña del Mar. Uno muy corto hubiera sido como que nada que ver. Y uno muy largo no era. Hacían 36 grados de calor. Me encantó el vestido. Y otra cosa que quiero detenerme es su pelo. Me encanta ese balayage. Creo que es una de las chicas que sale en televisión con mejor balayage. Se lo hace Enrique López, de la peluquería de Voz, que es muy talentoso. Ojo gente con ella y se ve espectacular. Aparte, esos anteojos vintage le dan un toque maravilloso. Gracias, Javier. Con respecto a este look se puede decir bien poco, porque aparte creo que nobleza obliga. No hicimos la semana pasada el homenaje que realmente merecía Pablo Galvez. Un hombre que se dedicó al diseño, al maquillaje, a la peluquería. Que acompañó a Carola de Moraz en todos los festivales de Viña. Muy joven. Yo no quisiera ni siquiera opinar sobre el vestido. Porque creo que es el merecido homenaje que Pablo Galvez requería. Murió muy rápido. En el cuarenta, bravo. Entiendo que de hecho todos los diseñadores de este año murió Luciano Brancoli también. O sea, la industria de la moda se ha visto golpeada por la pérdida de estas dos personas. Trabajadores. Y creo que en el caso de Carola de Moraz, la nobleza obligaba a rendirle un homenaje a Pablo Galvez, que también le rendimos desde aquí de Maldita Moda. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Maldita Moda. Panchita Merino. ¿Usted va a seguir en el matinal del 13 o también se va a ir como a escarle? No, no. Yo estoy feliz ahí. ¿Se fue? No, esto es Caguín, perdón. Pero... Se fue, tiene mucha pega a la escarle. Tenía como ocho pegas. Le han casado tan temprano y acostarse a las 12 de la noche. Oye, ¿y tú? No, yo estoy feliz. ¿Pero vaya a seguir? Yo creo que... No, por lo menos no me han echado todavía. O aquí mejor. Todavía no me han echado. ¿No te han llamado? ¿Están todo para renovar? Sí. Porque estamos aquí. Aquí se me han echado. Han hablado, han habido... Cualquier cosa tú llamas ahí para acá porque aquí... Obvio, obvio. Y no puedo estar sin pegadoras, olvídate. No. Si yo tengo que trabajar en esa moda. Nadie. Ya quedó claro. Ya, Panchita. Entonces, tus 45 segundos para la mejor o el mejor vestido. Mi mejor vestida es la tía Coty, Virginia Reina. ¿Por qué? Porque es una mujer que lleva la edad con honor, con honra, con orgullo. Todas las mujeres nos queremos ver, joven. Y ella toda la vida ha llevado sus buenos kilos, su pelo, su encanto, su carisma. Con orgullo, ¿me entendí? Y es una mujer tan simpática, tan encantadora. En cuanto a que ese pantalón, súper ubicado para ella, largo, ancho. Sus poleras, estampas, que siempre son clásicas de la tía Coty. Su accesorio, los zapatos preciosos, la uña es tan linda. Pucha, yo a la tía Coty la adoro, pero no porque la quiera a la lijo. Porque encuentro que ella es una dama, una señora que se vive llevar la moda a su estilo, sin guiarse por la moda a su estilo. Primero que todo, acabo de resolver una gran duda que tenía. ¿Usted quiere ir al festival? Pero me parece que la tía Coty ya no salió. ¿Ya no es alcaldesa? Ya no es alcaldesa, pues, tal huella. ¿Es alcaldesa? Sí, alcaldesa. Es alcaldesa, panza. Sí. ¿Qué es este nivel de ignorancia? Ya, casi me morí. Dije, voy a llegar a ti ya, ¿y quién va a estar en la puerta del casino? Ah, qué bueno, o sea, tía, no lo hice por eso, viste, y yo ya pensaba que no estaba. Ya, bueno. No estábamos cambiando a alcaldes. La pancha quería ver a Isabel Pantoja. Yo también. Y a Maluma. ¿Ya? Entonces, ¿para qué pasa más? Porque yo adoro a la tía. Yo también. Amar a la tía Coty siempre. ¡Aún imposible! Ya no te hagas. Ni me hagas más daño. Qué linda canción. Directamente desde la cárcel. Isabel Pantoja, el festival de Villa del Mar. Pero, pancha, es bien, yo amo a la tía Coty, pero es bien chupamedia tu elección que querés. Bueno, pues, ¿sabes qué? Te apuesto que cuando firmís con Canal 13 no vaya a ser tan chupamedia. No es fácil vestirse, encuentro que ella siempre siguió su moda, su estilo, sin fijarse en el resto. Y eso es súper valorable, ¿no es cierto, Jordi? De hecho, hablamos... Que la tía Coty siempre ha tenido como su estilo. Sí, se ha ido sofisticando con el estilo. Oye, hablábamos de Katy Barriga, lo difícil que es vestirse cuando uno es autoridad. Sí. Y no andar sobre vestida ni sub vestida. Tía Coty... Tiene un estilo propio. Siempre. Yo, por suerte, tengo un chas para ir a los festivales todos los días, así que no tengo que hacer... Sí, porque está ahí en la fila. Está ahí en la fila. Mar... Está como la doctora Cordero, usted. No, 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 no lees. ¿Por qué es tan sencillo? No, no, pensalo. Mira. Está pensando, Marcella. ¿Qué está pensando? Una copa de champaña para Marcella, por favor. No toma, no toma. No sé qué con la Mariela lo tengo en chiste. Sí, le hemos hablado una cantidad. Marcella, para su mejor vestida o vestido, 45 segundos. Mi mejor vestido de esta semana es Rafa Araneda. Creo que en ese evento se vio muy bien. Tiene una tela que me encanta. Creo que casi seguramente será la europeana porque Sergio Ara siempre trabaja con tela muy pregiada. Muy pregiada, tiene una temática del traje que me encanta porque retoma un pequeño detalle que tiene en el zapato azul oscuro y la suela blanca que anda muy de moda porque es de goma y no le va a molestar por caminar. Otro detalle que quiero decir que no siempre Rafa para mí acierta en la elección de los trajes. Porque muchas veces veo que tiene el hombro, como que le sale mucho el tema de la espalda, le sale mucho y como que le queda un poquito grande la chaqueta. Pero esta vez yo creo que la elección es correcta con una camisa blanca clásica y con el polsino afuera que queda perfecto. Gracias, Marcello. Otro que está buscando una entrada para ir al Festival de Lidia. Sergio Arias es el hombre. Sí, sí. De todos modos. Siempre, sí. Estuvo aquí un día de panelista y me encanta porque pocas veces hablamos de los hombres. Sabe mucho, sabe mucho. Y él sabe mucho. Y quiero decir una cosa, amo el nuevo corte de pelo del Rafa. Sí, cortito. Sí, muy bien. Qué lindo, se ve más joven. Cortito. Ah, Mauro Contreras, el estilista del Rafa todavía, ¿no? Así que muy buena elección, Mauro. Podarle ahí la mansarda a Rafael. Que no tiene nada que asumir porque tiene más pelo que... Sí, que todo. Que todos nosotros. A esa edad hay muchos que tienen que asumir la calvicie, no es el caso del Rafa. Señor director, para mí y solo para mí, la mejor o el mejor vestido de la semana es... El mejor vestido de la semana es la pausa comercial que vamos a hacer antes de que yo lo diga. No se cambien. Maldita moda.